Hola, soy Vicente Hernández, trialeta español, que compite en las series mundiales y quería animar a todo el mundo a que siguieran los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2018 porque va a ser un gran evento, va a tener a grandes deportistas mundiales y ahora por primera vez va a estar incluido el triatlón, así que esperemos disfrutarlo todo. Un saludo.